Un promedio de 431 educandos son beneficiados con la reparación y mejoras de la Escuela Pedro Nufio, ubicada en la aldea Cerro Grande del Distrito Central. La obra fue inaugurada hoy por la primera dama de la nación, Ana García de Hernández, quien anunció una inversión sin precedentes en infraestructura educativa en los próximos meses. Hay un plan ya de infraestructura escolar, han identificado los recursos, ya Juan Orlando está muy claro cuál es el plan a seguir, que nos va a permitir llevar muchas más mejoras a diferentes centros educativos a nivel nacional. Se está trabajando en hacer una inversión conjunta entre las alcaldías, los gobiernos municipales y el gobierno central. Ya se han identificado recursos provenientes de la tasa de seguridad. En la ampliación que se hizo de la tasa de seguridad se acordó que un porcentaje muy importante iba a ser destinado, creo que es más o menos el 40% de la tasa, iba a ser destinado a inversión en infraestructura escolar, lo que nos deja recursos importantes para ser invertidos con el plan que ya se tiene identificado de inversión en IDECOAS, para que nos permita entonces llegar a los espacios que más necesitan reparaciones. ¿De qué monto estaríamos hablando? Estamos hablando de más de, creo que más de 4 mil millones de lempiras. El proyecto permite mejorar la enseñanza de los niños. Es por esa razón que los docentes y padres de familia agradecen por dicha obra. Y hasta ahora, en la actualidad con el gobierno de Juan Orlando Hernández, hemos visto la transformación a nuestro centro educativo. Imagínense ustedes la alegría que estamos en este momento pasando. Padres de familia, docentes, alumnados. Darles gracias por preocuparse por nuestra aldea, por los niños y por nuestro centro educativo, que había sido olvidado por 58 años. Súper, súper agradecidos, primeramente con el presidente, con la primera dama, por esta escuela que nos está dando a nuestra comunidad, donde los niños ahora gozan de un buen edificio para la educación. Anteriormente solo constaba de cuatro aulas, el techo se nos mojaba, teníamos problemas que la escuela se nos inundaba. Habíamos improvisado con los padres de familia y la directora una aula en el cual estaba en un escenario con pedazos de playbook, en el cual los niños ahí recibían sus clases. Y en el tiempo de invierno era muy difícil para nosotros los padres, tanto como para los maestros, que los niños recibieran también sus clases ahí, porque ellos igual se mojaba y se inundaba todo de agua. La inversión solo en este centro educativo asciende a más de 6 millones de lempiras y fue ejecutado por el gobierno central a través del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento mediante fondos nacionales. Se repararon cinco aulas que estaban en muy mal estado y cuatro aulas nuevas en un segundo piso para una escuela, aquí en esta aldea, de primera calidad, mejor que escuelas privadas que tenemos lo que tiene que ver en el distrito central. Y sobre todo, esto es un estímulo para que los padres de familia no dejen a sus hijos en sus casas sin venir a la escuela y sobre todo que reciben una atención de primera calidad tanto por los profesores como los mismos estudiantes. En la actualidad, son 12 centros educativos reparados en el distrito central. El alcance de las obras permitió la mejora de 120 aulas y la construcción de 10 nuevas, mediante una inversión de casi 85 millones de lempiras que benefician a un promedio de 6.852 alumnos. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.